¿Cómo estás, David? Bienvenido al debate. Estamos llenando un poquito, terminando un poco de todo. ¿Me casó justo igual? Hola, ¿cómo andás, Patricio, querido? Mike, Guise, Fabri, ¿cómo andas, muchachos? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Sabés qué me casó justo? Te comento, David, lo que estamos haciendo. Estamos haciendo un 1-2-3-4 de un jugador uruguayo, un mexicano, un brasileño y un argentino. Vos tenés que poner el 1-2-3-4. Fácil, 1-2-3-4, tenés cuatro jugadores, un argentino. Un uruguayo, un brasileño y un argentino y ponés 1-2-3-4. ¿Quién te gusta más? Básicamente. Mexicano. ¿Me entendés? Ah, me faltó un mexicano. Bueno, y mexicano. Ahí está, creo que no lo dije. Son cuatro jugadores. Ven, ahora vas vos, Davo, entonces. Te voy a decir a vos, entonces. 1-2-3-4, tengo los jugadores. Vamos. Vecino, McAllister, Paqueta, Luis Chávez. McAllister, Paqueta, vecino Luis Chávez. Muy bien. Esa es la velocidad que necesito, muchachos. Novena, hay que estar así, hay que redondear, claro. Guille. Cuarto lugar para Luis Chávez. Tercer lugar para Matías Vecino. Segundo lugar para Paqueta. Y primer lugar para McAllister. Ok, voy yo. Puesto número uno, Luis Chávez. Eh, digo, McAllister. Puesto número dos. Pero es que yo no tengo visto a Luis Chávez. Ustedes no lo tienen visto, eso pasa. ¿Este defiende la televisión argentina? No tienen visto ustedes, a mí no lo tienen visto. Eso es lo que pasa. Ustedes no lo han visto, hermano. O no, Mike. O no, Mike es crack. O no, Mike es crack. Es bueno, bueno. Metió un buen gol, es de los mejores goles del Mundial que metió Luis Chávez. De la vez al dita. ¿Dónde juega? Es un facto, es un facto. El mejor gol. Juega en el Pachuca. Ah, bueno. Bueno, mejor me gusta más McAllister. McAllister, bueno, obviamente, me voy a quedar después con Paqueta, Vecino y Luis Chávez. Ahora, vamos por extremo derecho. Nos faltan tres jugadores arriba. Yo pongo, obviamente, a Messi, porque Di María juega por izquierda. Messi, después, por extremo derecho de nuestro querido amigo Mike. Chucky Lozano. Chucky, Chucky, Chucky. Chucky Lozano, ok. Chucky Lozano. ¿En Brasil? Pero Rafinha quitaba el extremo derecho de Brasil en Copa. Rafinha y en Uruguay. Valver, no, Valver ya lo pusimos. ¿Quién salió ahora? Pelistri, Pelistri, Pelistri. Lo pusimos en el interior. Pelistri. No, Pelistri. Bueno, arranco yo, obviamente. Di María, pondría Rafinha, Pelistri y... No, Rafinha... No, ahí se la vamos. No, no, pará, pará, pará. Chucky Lozano, Pelistri. Pero, ¿Di María o Messi? Ah, sí, Messi. Messi, ok. Messi, ahora sí, voy a vuelta. Messi, Rafinha, Chucky Lozano, Pelistri. Ok. Mike. Eh, Messi, Rafinha, el Chucky Lozano y Pelistri. Alan. Lo mismo. Muy bien. ¿Alguno cambia? Si no quieren, no quiero joder, no, pero ese segundo cambia. Ahí está. Cambia uno. Rafinha, Pelistri, Chucky Lozano. No, no, no. Hay un empate. Yo pongo Pelistri segundo. Yo pongo Pelistri segundo. Messi primero, Pelistri segundo. Pelistri más que Rafinha. Vamos a Pelistri segundo. No le dan chance, no le están dando chance, lo están matando lo que pasa a Pelistri. Bueno, lo vamos con favor, Pelistri segundo. Rafinha me chupa lo de huevo. Vamos con favor. Crack, frack, crack. No, Rafinha, Rafinha, tengo que ser sincero, que está rompiendo el Barcelona después del Mundial. No puede ser tan termo. ¿Qué hizo Pelistri? Estos son todos el Madrid, estos son todos el Madrid. Claro, hermano, no. Tenemos un empate entonces, tenemos un empate. Para hoy, elijo a Rafinha por encima de Pelistri. En un futuro, Pelistri será más que Rafinha. ¿Qué futuro? En dos, tres años. Tiene 18 años, Pelistri. Primero tiene que ser titular de su equipo, de ahí sin poder pensar en un futuro. Dale tiempo, en el United le va a romper todo. En el United va a ser la sombra del City. Se tiene que adivinarte. Guille, para tu top, ¿no dijiste? Es lo mismo, es lo mismo. No, 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 el mismo, quedamos en empate. Quedamos en empate. ¿Ustedes tres ganaron el mismo top y Dabo, Fabri y yo no ganaron el mismo top? A vosotros más Pelistri que Rafinha. No, porque veo que no querés hablar, no querés hablar, por eso digo. No querés hablar. Ok. Igual acá me dicen que Pelistri tiene casi 22 años, no 18, Dabo igual, eh. No, no tiene 18, no. Tiene 21, ¿cómo va a tener 18 Pelistri? Garnaccio tiene 18. Ah, me parece que escuché 18. Pelistri tiene 21. Ok, ok. Después, por izquierda, por izquierda. Di María, calculo que Brasil va a poner a Neymar. Después, eh, Uruguay, a Darwin. Y va, bueno. Vinicius Junior, güey. Pará, 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 Fabri. Ah, no, Vinicius, ¿y qué hacemos con Neymar? Yo, pará, Fabri. Con Neymar él estaba jugando en medio campo, ¿no? La última vez, no. Te cagá Neymar, te cagá Neymar, me hizo un montón, te cagá Neymar, boludo. Yo, poné Neymar, entonces. Podemos, pará, Fabri. Sí, vos vinicius Neymar, porque a uno de los dueños. Acá, en Uruguay, puedo poner a Darwin por izquierda, de 9, Suárez o Cavani. Vamos a 9. O puedo poner Darwin de 9 y de Arrascaeta por... No, y Suárez, y Suárez, Guille. Suárez tiene que estar. Una falta de respeto si no ponemos a Suárez. Sí, pero... Escuchá, Guille, escuchá, escuchá. Repetíselo, repetíselo. Es una falta de respeto si Luis Suárez no está en la selección uruguaya, hay que ponerlo, sí o sí. Ponemos a Arrascaeta. Sacamos a Darwin, pero a Suárez no lo podemos sacar. Yo pongo a Arrascaeta y Darwin. O sea, perdón, Fabri está dejando afuera a Darwin, que dijo que recién le gustaba más que Haaland. Por encima de Luis Suárez sacó a cualquiera. A Suárez primero. Oye quién te gusta más, oye quién juega en tu equipo, Suárez o Haaland. Suárez. No, 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 no puede decir eso, no puede pararte aquí a decir eso. Luis Suárez es un jugador semirretirado. Es un jugador semirretirado en la colina. Si ve Luis Suárez, se tiene que arrodillar. Repete a Lucho, repete a Lucho. A ver, lo que hizo Luis Suárez hace años no es momento que Luis Suárez es hoy. Hoy Luis Suárez ni siquiera puede ponerse a dieta. O sea, Luis Suárez no puede ser mejor que Haaland. Lleva, pará, 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 porque lleva más goles que partido en la liga más competitiva de toda América. Así que más respeto. Luis Suárez es más grande que México. Totalmente. Y son puntos. Vamos a partir de la base de que Luis Suárez es más grande que México. Hugo Sánchez fue más que Luis Suárez. ¿Qué qué? No te entendía. Hugo Sánchez más que Luis Suárez, Dau. Bajo ninguna circunstancia. ¡Ah! No sé si hay circunstancias. Cinco pichichis en España, hermano. Cinco pichis en España. Si en ese momento hubiera habido Balón de Oro, lo gana Hugo Sánchez. Si en ese momento hubiera habido Balón de Oro. No hay chance, no hay chance. Tengo mexicanos en Balón de Oro. Algo que tiene Luis Suárez, algo que tiene Luis Suárez, que constantemente le dan palos, siempre tapa la boca. Siempre, 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 siempre. Hugo Sánchez es el Haaland de hace 25 años. ¡Uh! Fuerte palabra, ¿verdad? Y Luis Suárez es el Luis Suárez de su época, porque ya no compara con nadie. Es incomparable. Hugo Sánchez tiene los números muy similares a los de Luis Suárez. Similares. ¿Similares? Le saca 20 goles Luis Suárez. Y en asistencia es como andamos. Ese es el máximo logro de Hugo Sánchez. El logro de Hugo Sánchez es tener números parecidos a Suárez. El último jugador, solamente ese récord que tiene Hugo Sánchez de ser cinco veces campeón de goleos de la Liga Española, solamente lo fue lo superó Messi. Es el único jugador que fue superar. Hay situaciones, pero Luis Suárez ganó una Champions League haciendo un doblete en octavo, un doblete en cuartos o en la final. Ganó dos botas de oro, uno en Premier League, otra en Liga Española. También Hugo Sánchez ganó una Champions League. No sé por qué estamos debatiendo. Hugo Sánchez no ganó ninguna Champions League. Bueno, no, Hugo Sánchez ganó una Champions League. El Champions ganó Hugo Sánchez. No, ganó Copa de Europa. No, ganó Copa de Europa. Hugo Sánchez no, Hugo Sánchez, ¿eh? Ah, Hugo Sánchez. No, no, porque escuché al álbum que dijo Hugo Sánchez, por eso no se escuchó bien el micrófono. Hugo Sánchez, Hugo Sánchez. Ah, Hugo, Hugo. Ah, Hugo, Hugo. Yo creo que no hay como... A la misma figura en la historia del fútbol mexicano. No hay nueve que se le pueda acercar a Luis Suárez en los últimos, no sé cuántos años, pero yo creo que... Desde Ronaldo Nazario para acá no hay uno mejor que Luis Suárez. Totalmente, totalmente. Ronaldo Nazario para mí es el mejor novio del mundo. Yo me voy a poner en modo uruguayo. A muerte. Yo me voy a poner en modo uruguayo, a mí me gusta más Joseph Beacon. Eh... Estadísticamente Joseph Beacon es mejor que Suárez. Mirá las estadísticas. Pero fuera de las lecciones de Ronaldo... Bueno, ustedes que... Vamos a meterle los goles para que mencionemos a mi comandante. Opa. ¿Eh? ¿Qué comandante, amigo? No creo que vamos a ver el comandante. Todos tenemos que mencionar al comandante. ¿Quién es el comandante, amigo? Tú sabes quién es el comandante. ¿Quién es el comandante? Tú sabes quién es el comandante. No te quieras hacer aquí... ¿Con qué cara le decís a Suárez después que está retirado? No, Hugo Sánchez es de los jugadores... Hugo Sánchez. Cristiano Ronaldo es de los jugadores de los más jóvenes en el 2023. ¡En Arabia! ¡En Arabia! ¡En Arabia! Está, boludo. Y con Portugal, hermano. Y en Arabia tú sí. ¡A Luxemburgo! ¡A Luxemburgo! ¿A quién jugó con Portugal? ¡Luxemburgo! ¡A Luxemburgo! Dos hace cuatro días y dos ayer. Contame las elecciones y los equipos a los que ha hecho gol en los últimos días. Yo tengo la estadística. Aquí te la tengo. En partidos amistosos. Si quitamos los partidos amistosos, Cristiano Ronaldo tiene más goles a nivel selección que Messi. Si tiene 100, si le quitamos los partidos amistosos. Y Messi tiene 50, si le quitamos los partidos amistosos. No estamos hablando de ahora, ¿no? De la carrera. La carrera de Cristiano Ronaldo. Estamos hablando de Cristiano Ronaldo, me lo quieren decir. No, es que él, en partidos oficiales, Cristiano Ronaldo tiene 100 goles con selección. En partidos oficiales, Messi tendría... Si le quitan los amistosos, tendría... Está bien, pero... Pero escuchamos una cosa, Teletubi. Pará, escuchamos una cosa. La diferencia, boludo, es que... No, no, pero pará. No, no. Pero pará, escuchamos una cosa. Y es Copa América y Mundiales. Cristiano Ronaldo te juega... Que la situación es de Nation League, Nation League. Que la situación es de Eurocopa, Eurocopa. Juega más torneos. Y pero está diciendo tanto que no he chequeado. Los goles que metió Messi ahorita en contra Curacao son goles en partidos amistosos. Los cuatro goles que metió Cristiano Ronaldo lo hicieron en una competición oficial de fin. Bueno, hago una consulta. Cristiano Ronaldo tiene 122 goles. 122 goles tiene en selección. ¿Cuántos en mano a mano mundialista? ¿Cuántos en qué? En mano a mano mundialista. Pará, boludo, en mexicano. En mano a mano mundialista. Pará, pará. Mano a mano mundialista es octavo, cuarto, en final. Pará, boludo. Vamos a empezar a delimitar. Se mataste. Los goles que metió Messi fueron sin penal. No, hermano, estamos ganando el goles en general. No le falta nada respeto al máximo goleador en la historia del fútbol. No le falta nada respeto al máximo goleador en la historia del fútbol. Por ahora, por ahora. Da un poquito, por ahora, por ahora. A ver. Yo estoy bien con Cristiano Ronaldo dotando de a varios goles. Yo no veo a Messi alcanzando. Se puede decir que en México... Por eso es su rabia. Se puede decir que en México siempre pasa octavo del mundial hasta que tocó a Argentina en base de grupos. Tendrías un punto, pero... No, pues sí. Tendrías un punto, pero sí. Hasta ahora que lo buscamos, hasta ahora que lo buscamos, Mike. Y cuando pasa octavo se queda fuera con Argentina. Pero si vamos a entregar el dato, Mike. México tuvo en grupo a Italia, a Francia, Alemania, Portugal, a Brasil y pasó siempre en el grupo. ¿Se tocó a Argentina o no pasó? Nos tocó a Argentina. Sí nos sacó. Nos había tocado campeones del mundo y le habíamos ganado. Nos tocó a Francia y le ganamos. Nos tocó a Alemania y le ganamos. Nos tocó a Argentina y por alguna extraña razón no le podemos ganar a Argentina. Argentina, no me preguntes por qué... Extraña razón. Yo te digo por qué si quieres. Messi, yo te digo por qué si quieres. No, es muy complicada la razón. No, no, es que sí. O sea, a ver, si Arabia Saudita le pudo ganar a Argentina, en un hipotético caso médico, le podría ganar también a Argentina. Por alguna extraña razón no le podemos ganar. Juguemos bien, juguemos mal, juguemos como sea. No le podemos ganar a Argentina, es lo que quieren escuchar. Sí, México es hijo de Argentina. Pero escuchame una cosa. No, no, hijo de Messi, es lo que vos no querés decir. Hijo de Messi. Hijo de América. Mirá, mirá, te voy a tirar factos. No, pero para de tirar factos. Argentina le ganaba a México antes de Messi, con Messi y después de Messi. Pero escuchame una cosa. Vos tuviste en fase de grupos... No te decidas más. Pero escuchame una cosa. Vos tuviste en fase de grupos a Neymar, a Henry, a Suárez, a Müller. Con todo eso pasaste siempre de grupo. Te tocó en grupos Messi, no pasaste. Te tocó en grupos Cristiano, pasaste. No pasaste nunca con Messi. Eso es lo que pasa. No, no, no. Pero es la diferencia. Es lo que pasa. Hay que mirar ese grupo de México. No, pero yo creo que... Tuvimos una mala selección. Es más, podría decir que lo que nos afectó más fue tener al puerto del Tata Martino, que ojalá se lo tenga que tragar ahora a Dabo en Boca Juniors. Ojalá se lo tenga que tragar ahora en Boca Juniors. Lo banco al Tata. Ahí vengo, todo es terpicio. Lo que digo es que México, comparado a los otros Méxicos que disputaron con Alemán y cosas, tenía mucho más equipo que ese actual. Ese equipo era un desastre, ¿no? De Tata Martino. Hay que considerar eso. La realidad es que México en la actualidad es un desastre. Desde que lo agarró el Tata Martino, los últimos dos años de México fueron espantosos. Pierde la Nation League, pierde la Copa de Oro. Y de repente nos agarran el Mundial. Así que nos echan por primera vez desde el 94. México es un desastre. México fue un desastre en el Mundial. Eso no se va a negar. Pero nada tiene que ver con Messi. Nada tiene que ver con Messi. Pero la Copa de Oro perdieron. Sí, la Copa de Oro la perdió con Estados Unidos. La Nation League también la perdimos. ¿Cuándo México fue más que quién? ¿Cuándo México fue más que quién? O sea, el nivel de México es llegar a octavo del Mundial, ¿o no? Y ha llegado a cuartos en el 86 y en el 70. Lindo Mundial el del 86. Pero me refiero a que en México el nivel es llegar a octavo como a hazaña. O sea, a partidos de cuartos es una hazaña para México. Sí. Bueno. No, es una realidad. En México para nosotros es una hazaña llegar al quinto partido. Sí, sí lo es. Así como para los uruguayos llegar a una semifinal ahorita es una hazaña, pues para nosotros llegar ahorita a cuartos de final es una hazaña. No, no me parece una hazaña, sinceramente. A mí tampoco me parece una hazaña. Hace rato lo creías como una hazaña, Guille. Hace rato dijiste. Nosotros hicimos lo que nunca ha hecho México en su historia, llegaron a la semifinal. Pero eso es un facto. Pero eso es un facto. Para ustedes es lo máximo. Es un facto. No, no es lo máximo. Lo máximo es ser campeón como se ha salido. Pero vos me intentas decir. No. Tú no te has visto campeón en Uruguay. Es más, yo he visto más veces a México levantando un título que tú oí a Uruguay. Pero si uno juega campeón hasta con... Juega la Copa Oro. Cada quien disputa lo que tienen. Yo vi a campeón de México con Copa Confederaciones. Yo vi a México ganar cinco Copas de Oro. Yo vi a México ganar una medalla olímpica. ¿Tú qué viste ganar a tu selección, Guille? Pero si yo jugara la Copa Oro, si yo jugara la Copa Oro, ganaría todas las Copas Oro. Todas las Copas Oro ganaría Uruguay si jugara la Copa Oro. Y no solo eso. Lo que dije de la semifinal es porque vos me dijiste no porque México se puede comparar con Uruguay en los últimos 20 años. Yo te dije, mirá, si nos pasamos en los últimos 20 años, Uruguay solamente en los últimos 20 años hizo algo que México no hizo en toda su historia. Y es verdad. Uruguay solamente en los últimos 20 años hizo algo que México nunca logró en toda su historia. Eso te dije que era en el semifinal, no te dije que era una hazaña. Te dije que México nunca lo había logrado en toda su historia y en los últimos 20 fue así. En los últimos 25 años, si nos vamos al tema estadístico, México es superior a Uruguay. Mirá que México es un área. Bueno, y yo te respondo que en los últimos 25 años Uruguay hizo algo que México en toda su historia no lo pudo hacer. Bueno, yo tengo una pregunta, muchachos. Esta discusión arrancó por quién era mejor entre Di María. Claro, no entiendo. Bueno, pero yo no quiero cortarlo, pero si quieren volvemos al tema original. Y fue la pregunta, ¿era Di María contra quién? A ver, hacemos Di María, Vinicius, de Arrascaeta y en México, por izquierda, Mike. No, pará, 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 pará. No, dejálo así, Fabricio, dejálo así. No, ya, y no vamos a sacar a Suárez. No vamos a sacar a Suárez. No, no, no. ¿Cómo que no? Pará, no. Suárez va, pero va, va. ¿Cómo que no? Igual no va a ganar. No, 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 no. Es casi. Pero no va, o lo que pasa que hay un tema después. O no va a Darwin o no va a Suárez. Nos tenemos que quedar con uno. O está, está, después lo vemos, después lo vemos más. Bueno, ustedes siguen quién ponen de nueve. Ustedes son el técnico, ustedes son Alonso. Mike. Alexis Vega. Ok, no te enojes, boludo, es un crack. A ver, entonces, voy yo, voy yo. Di María, Vinicius, de Arrascaeta y Alexis Vega. Alexis Vega, boludo. ¿Cuál es el pedo? Yo como mexicano odio a Alexis Vega, o sea, yo mismo odio a Alexis Vega, o sea. Vos odias a todos, Mike, vos odias a todos, boludo. Pero no es malo, boludo. Realmente vos odias a todos, boludo. Bueno, a ver, Alexis Vega juega en el rival directo de la América, evidentemente lo odio más. Entonces, sí. Ok, bueno. Entonces, decime tu dos, Mike. Vinicius, Di María. ¿Quién era por quién en el uruguayo? Ya nunca ha sido. Arrascaeta. Arrascaeta y en último lugar, Alexis Vega. Ok. ¿Ten que hablar lo que está jugando mejor actualmente o es histórico eso? ¿Quién jugó tu equipo, papá? ¿Quién jugó tu equipo? Actualmente. Bueno, actualmente, Vinicius Jr. en primero y María en segundo. En tercero, ¿es Di Arrascaeta que está ahí? ¿Eh? Sí, sí, sí. Y en cuarto, ¿cuál que es el nombre del mexicano? O Vega. Alexis Vega, jugadorazo. Alexis Vega, claro. ¿Lo quiere el Bayer? ¿Saben que lo quiere el Bayer? ¿Lo quiere el Bayer? Es un guapo de Alexis Vega. ¿Lo quiere el Bayer? Ah, mirá. ¿Sí, sí? Lo quiere el Bayer. Lo quiere el Bayer. ¿Lo quiere el Bayer? ¿A quién lo quiere el Bayer? Alexis Vega lo quiere el Bayer, amigo. Esa información de momento. No, no digas la información, amigo. Eres un populista, cobra. Alexis Vega no va a salir nunca de México. Es información de Fabricio Gormano, amigo. ¿De verdad te estoy diciendo? No, 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 Alec. Alec, mira, te voy a decir por qué es falsa tu información. ¿Por qué? Porque incluso el pendejo se lesionó seis meses. No ha jugado. Bueno, porque justamente quieren un jugador que anime del banquillo. Por eso lo quieren. Se lesionó, regresó una marca para que le quiera cuatro goles. Para que le lleve el agua al mexicano, olvidate. A ver. Es rápido, lleno del agua. Es rápido, es rápido, utilero. A ver, Davito. Ángel Di María, Vinicius Juniors, Diarrascaeta y Alexi Vega. Venga, 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 Venga. ¿En qué andas pensando? ¿En qué andas pensando? Eh, Fabri. Estamos en el stream, Fabri, eh. Estamos en el stream, Fabri. ¿Vinicius? ¿Vinicius? Eh, Diarrascaeta. ¿Cómo te duele el gol de Di María, eh? ¿Cómo duele el gol de Di María? ¿De visitante cómo duele ese gol de Di María? ¿Ah, Diarrascaeta más que Di María? Uh. Sí, yo creo que sí. Nah. Igual son jugadores diferentes, eh. Para mí son jugadores diferentes. Vinicius te lo banco. Vinicius me parece un crack a mí. Me parece lo mejor jugador del mundo. Es más, me animo a decir que Vinicius puede ser mejor que Di María, pero yo soy argentino. Pero Diarrascaeta. Igual estamos en el jugador diferente. Bueno, pero con ese argumento entonces te puedo decir que me gusta más o también de que Neymar son diferentes. Vuelvo, me estás jodiendo. O sea, me tenés que decir la verdad quién es mejor. Es el fútbol que me gusta a mí. Claro, entendés. Entonces, Guille. Yo pongo en cuarto lugar a Vega. Pongo en tercer lugar a Diarrascaeta. Y me duele, pero tengo que poner en segundo lugar a Di María y en primer lugar a Vinicius. Ok. No hay sombra de dudas que Vinicius está mejor que Di María, pero yo siempre fui aficionado por el fútbol de Di María. Yo creo que Di María es el jugador más infla valorado de la historia del fútbol. Merecía un top 3, un top 2 y algunas temporadas que hizo. ¿Vos te acordás de un partido de Di María contra Vinicius? San Juan, 0 a 0. El caño que le metió Di María a Vinicius. ¿Te acordás? Si yo conté a todos los caños que Pelé mete también en tus jugadores, vamos a quedar hasta mañana acá. Mira, para mí, para una temporada es mejor Vinicius hoy en día. Ahí coincido con Patricia. El tema es que Di María viene de ganar un Mundial sin figura. Y sabés que, no, pero además de ganar el Mundial, no quiero caer en el Mundial, sabés que es un jugador que en las importantes tiene una calidad que no tiene otros jugadores. Se agranda. Y eso es de a mí. Pero Vinicius también igual. Vinicius en final del Champions apareció, en los clásicos siempre la rompe. No digo que Vinicius no, pero Di María es Di María. Era un fútbol en final del Champions. Yo la dudé por eso, pero nada, me quedo con Vinicius. Pero la dudé por eso. En una final lo sé con quién me quedo, pero hoy en día es mejor Vinicius. Para mí, en comparación, Vinicius mucho más que cualquiera. Ok, y una consulta, Fabri, ¿por qué te gusta más de Rascaeta que Di María? A ver tu argumento, ¿cuál es? Porque creo que es más que Di María, pero no que Vinicius. Ok, ok, ok. O sea, no hay argumentos. No hay argumentos, me parece mejor. Argumentos salió de la conversación. Es argumento, claro. O sea, no pudiste sacar el confío para defenderte. Gustos. Un día de Rascaeta no es mal jugador antes. Es bicampeón, amigo de Libertadores. Es un jugador muy espectacular, pero no es más que Di María, en mi opinión. Para mí sí. Incluso Uruguay, el único partido que jugó bien en el Mundial fue con de Rascaeta titular. Sin de Rascaeta, más de pases seguidos. Sí, igual. Eso es miedo de la calidad, pero bueno. Igual, sinceramente, ¿no? Para mí hay nueve mejores que Richales. Pedro, para mí, está delante dele. O Gabigol, ¿entendés? Entonces, hay una diferencia del hijo del OTT con la diferencia de los mejores, los nueve mejores. Este Rony, de Palmeiras, jugó un partido contra el Marrocos. Fue el mejor de Brasil. ¿Entendés? Entonces, en tercero, vamos a ver. Top 1, Juli Álvarez. 2, Darín Núñez. Terceiro, ¿quem es del México? Jiménez? Raúl Jiménez. No, 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 no. Voy a poner Richales porque no conozco ese jugador y cuarto mexicano. No, no, pero a ver, la ignorancia no es un argumento, mis estimados. La ignorancia no es un argumento. No, 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 no. Muy bien, Mike. No, 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 no. No, 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 no. Agradecí que no lo conozco. Es un honor. Yo no voy a poner un jugador por arriba de Richales que no conozco. A partir del momento, de este momento, voy a ver. Espera, Mike. A partir de este momento, voy a empezar a ver este jugador. Bueno, está bien. Pero ahora no conozco. No entiendo cómo yo habla. Mira, con la Cobra se acostumbró a ver la Europa League. Entonces se dio cuenta del nivel que hay por allá. Igual no se acostumbró por mucho. Porque ya en primer partido, lo hago en Haití. Lo hizo así. Así le hizo. Lo mira en poco. Ahora es un fanático en la Europa League. La EU pasada la vino un poco más igual. Pero tampoco tanto. Ahora está en la Europa League. Voy a ser fanático, ni más ni menos en la Europa League, de la Juventus. Del padre. De Salah Mares. Y Garrincha. Ángel y María. Pero escuchá, Cobra. Vos, al final de la temporada europea, ¿por qué hinchas en Europa? Porque en Europa League, por nadie. Y la Champions, por nadie. O sea, ¿por qué tú me has hinchado? Por Argentina, que es el campeón del mundo. En la Champions contra los rivales de Real Madrid. Y en la Europa League, contra los rivales Luna. Ay, amigo. Y Davos, ¿para qué ganas conmigo a la Premier League? Si siempre que lo agarra el City, le rompe las nalgas. Lo mismo. El último partido que yo estaba en la cancha, 14 enero, ganamos 2 a 1. Robo, robo escandaloso. Robo escandaloso. Sabes bien qué robo. ¿Fue gol legítimo de Bernardo? ¿Fue de Jucho o no? ¿De Bernardo Fernández? Mal cobrado. Era offside. Robó. Robó, entonces. Robaron. Esa es la palabra robo muy parte de la sobra. Vos hablas de robo. Vos hablas de robo. Con esa cam... No digo nada. No, bueno. Vio lo que dice este muchacho. No, güey. No, güey. A este. Este es el que de Final Argentina. Me muero. Esto tiene que quedar grabado. Esto tiene que quedar grabado. Este muchacho. Ay, ay, ay. No hagan clic con esto ahora. Ay, qué lindo. Por favor. No, no. Pero es que si ustedes ven ese gol de United, es un robo escandaloso, amigo. Porque el Chon recontra participa del gol. Yo no sabía que hay problema grabado. Claro, vamos. Yo no quiero salvar. Yo no quiero salvar. A ver, para. Alavo, cállate mi hija. Literalmente, no sé qué me hijan ellos que hoy dijiste antes. Para vos, de los penales de Argentina. Te los repaso cada uno. Decime cuál fue lo penal. Arabia. Sí. ¿Fue penal? Sí, lo agarran a pared. Hoy es penal. Ah, ok. ¿Polonia? Sí, piña la cara, Messi. Piña la cara, qué hijo de puta. Después, el penal contra, dejame pensar, contra Holanda, de huevo a Cunha. El más penal de todos. Lo agarran a Cunha, le meten la pierna, lo dejan pasar. Ese sí. ¿El de Julián con Livakovich? El robo fue que me lo expulsaron de arquero. Hombre, mano a mano. Muy bien. Le partió todo. Después, el tema social. ¿Y el penal de Guimaría? ¿De Guimaría con Demelé? Penalazo. Y ese para mí, sí, pero creo que no es un juego amarilla. Era para amarilla también. Pero sí, penal, obvio. Ahí está, boludo. Davo, porque está el laco y dijiste que no eran penales, boludo. Claro, son dos penales. No, no, no. No, 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 no. Y se toco de darle tres más. Ahora sí en la camiseta. Ok, solo el de Países Bajos. Eh, eh, eh. Pará, ¿qué opinan cuero, boludo? Pará, te pones mimoso, boludo. Escuchame, Davo, ¿qué opinás de que estos dos muchachos de acá arriba dicen que en octubre final Uruguay-Brasil tenía miedo de enfrentarse? Tipo que Brasil iba a temer de Uruguay. Porque según Fabri, según Fabri, los jugadores, según Fabri, según Fabri, los jugadores brasileños iban a ver los papiros uruguayos, iban a tener miedo de la historia, literal. O sea, iban a ver cassette en blanco y negro, iban a tener miedo. Para mí ese partido no se terminaba. En el 5-0 Uruguay cancelaba el partido a patadas, a pulsiones y no se terminaba ese partido. No sé, la estadística dice otra cosa igual, eh. La estadística es tuya de bisabuelo, Patriz. La estadística es importante. Pero la estadística la tirás vos cuando sirve y cuando no te sirve no la tirás. No, yo actualmente, Fabri, en los últimos 21 años, vos sabés que vos no podés ganar de Brasil. Son 12 partidos, ya te repetí 7 victorias de Brasil, 5 empates y 0-0 victorias de Uruguay. Siendo que 3 fue ganada en tu casa. Dos chocolates, una en 2009, 4-0 Brasil, otra en 2017, 4-0 Brasil con picadita de ney. ¿Qué quiero que te diga? Está bien, Fabri. 4-1 fue meter un gol de penal que va en ese día. Yo te digo que la más difícil se la ganó Uruguay. El primero, el primero. Yo te digo que la más difícil se la ganó Uruguay. Vos me decís eso, está perfecto. Yo te digo que la definición es, le ganó más Uruguay que Brasil. Y la más fácil Uruguay no gana, que es el equipo de BTS. No, 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 no vamos a ir con eso. Davito, yo sé que vos sos una persona muy fanática de Darwin. Esto es cierto, sos un tipo que estás fanático de Darwin, mancándolo. ¿Qué opinás de Fabri, conocido como el Gundogan Uruguayo, que piensa que Haaland es peor que Darwin? Haaland es, por excelencia, mejor goleador del mundo. ¿Es mejor que Darwin? Es mejor que todos. Ok, ahora, Fabri, en tu equipo, ¿qué es el jugador de Darwin o Haaland? En unos años juega Álvaro Rodríguez. ¿Quién chuchas es Álvaro Rodríguez? ¿Quién chuchas es Álvaro Rodríguez? ¿No tenés idea quién es? No es mexicano, es uruguayo. Es uruguayo. Así que, ojo, Álvaro Rodríguez, ¿en México es titular? No, 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 no. La Cobra es titular. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 nunca en la vida. Cobra es titular. Si vos te vas a vivir a México, dos semanas de gimnasio y dos semanas pariendo la pelota contra la pared, ¿sos titular? Sí, bueno. Este chiste lo he visto varias veces, este chiste se ha visto varias veces. Se te empateó un perro y me llamaron a la selección mexicana. Todas esas versiones del mismo chiste. Hola, ¿cómo es el jugador? Con dos semanas ya que es Hugo Sánchez, ¿verdad? El mejor jugador histórico de México, el mejor jugador que han tenido en su historia. Hugo Sánchez, sin duda. Hugo Sánchez. Hugo Sánchez, para mí es alto jugador igual. No es que me quiera amigar con... Hugo Sánchez, hoy en Uruguay sería titular y capitán, hoy. Ahí va. Bueno. No es que me quiera amigar con el queridísimo Mike, maquina del mal, pero hay un jugador mexicano que para mí es top, top. En su puesto, de los mejores, que es el señor Rafa Márquez. Qué bueno. De acuerdo. Bueno, es muy bueno. No lo vi mucho igual, pero he visto partidos completos del Barça en el 2006, y el comienzo del Barça de Guardiola, y señor defensor. Anti Messi, yo lo banco. ¿Es anti Messi, Rafa Márquez? ¿En serio? Sí. Sí, posta. O sea, dijo que no tenía buena relación con Messi, que le gustaba a Cristiano. Segundo, un día cae ese pelea. A nosotros nos vacunó Rafa Márquez, en el mundial del 2006. Sí. 1 a 0. Después lo matamos y después lo dimos vuelta. Y acá en Uruguay se habla mucho, no sé, allá en Argentina, pero ¿quién es mejor? ¿Pelé o Maradona? Maradona. Maradona. Ah, qué leer, hermano. Maradona. Llego armando Maradona. Yo seguramente voy a entender a los argentinos por la historia que tuvo Maradona después de una guerra de las Malvinas. Hace aquel golazo en frente a Inglaterra. Que doy para la historia épica que le mande al 86. Hay que considerar que para la historia argentina, los argentinos idolatran Maradona por, no solamente por lo fútbol, pero por lo hecho y cómo fue este mundial para la población argentina. Pero Pelé, hermano, antes de Maradona hacer lo que hacían, Pelé ya estaba haciendo. Pelé no hay forma, Patricio. Yo... Yo, 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 yo... ¿Cuál es Maradona no fue solamente el Mundial, Patricio? No, y Nápoles también. Ahora lo que dice Nápoles no es moco de pavo. Sí, yo entiendo, pero vos tenéis que ver que es un tiempo distinto, Odavo. Es un tiempo que no valoraba tanto el fútbol sudamericano. Digamos, Pelé jugaba toda la vida en los Santos y fue conocido en el mundo a través de los Santos. Quiero decir, en verdad no, hizo Santos grande Pelé, porque el Santos no era conocido. Y el Nápoles es conocido por Hamsic. Sí, pero si puedes comparar un equipo brasileño con un equipo italiano, la liga italiana, yo creo que el Santos no era nada antes de Pelé. En la época donde jugaba en la liga italiana Maradona, estaban los mejores equipos del mundo en Italia. El Maradona. En la Juventus, Platini ganó otro balón de oro en la Juventus. Van Basten. Van Basten también, Van Basten. Totalmente, hay que merecer a Maradona, hay que merecer a Maradona porque él sacó a Napoli de donde estaba, porque Napoli estaba mal. Era descendido, no sé cuántas veces, hay que merecer eso. Pero yo no creo que eso sea un factor para él ser más grande que Pelé, en mi opinión. A mí me gusta más Maradona, si me preguntan a mí más Maradona. Pero si nos vamos a las estadísticas, metió más goles Pelé, metió más goles en Mundiales Pelé, ganó más títulos Pelé. Entonces, ¿en qué nos vamos a basar? No es todo estadística, boludo. Pero no es todo estadística. Pero es todo estadístico también. Pele no era un jugador a solo, pobre. No, estadísticamente, estadísticamente Pelé es más. Pero futbolísticamente, para mí no. Para mí futbolísticamente, Maradona. Pero cómo me Pelé hacía. Mira lo que Pelé hacía en su tiempo, Davo. Y Maradona también. Pero escúchame, yo no sé qué. Era lo único que hacía. Para mí Pelé es el tercero, el tercero jugador de todos los tiempos. Pero Maradona también en su época era único lo que hacía. ¿Qué tú pensás? Que Maradona no destacó como destacó Pelé. Maradona también ha marcado un antes. Sí, Maradona destacó, pero tenía otros jugadores. También Platini, tenía Van Basten, tenía jugadores. Con más razón, se destacó con más figuras incluso. Sí, pero cada época es su época, como yo dije. Cada uno tiene su época, pero... El Mundial de 62 se tomó de garrón. Y quien creó todo eso ahí fue Pelé. Pelé fue el único jugador destaque de su época, porque no tenía otros. Es obvio. Hasta ahí no tenía otros. Cuando Pelé ganó el Mundial, Di Stéfano ganó su tercer Champions. Y después ganó otro Champions más. No, 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 no. Para mí Pelé es más que Di Stéfano. Te digo que Di Stéfano en la época de Pelé... No, no, no. Es mucho más. No, no. No sé si es mucho más, la verdad que no sé. No, no, no. Están comparando un Di Stéfano que jugó casi la vida toda en Madrid con un Pelé que jugó en Santos. Es diferente, mira la diferencia. Pelé jugó la vida toda en Santos y tenía equipos de Europa aquí. Tú ves como Pelé era grande. Anotaba, agendaba amistoso para jugar con él. Y Di Stéfano no pasaba con eso. Nadie niega que Pelé es más que Di Stéfano. Nadie niega la grandeza de Pelé. Lo que digo yo es que no me parece que digas que Pelé es más que Maradona porque Pelé en su época... Bueno, para vos. Para vos que argentino. No, para muchísima gente del mundo. No, no, no. Sí, sí. ¿En la encuesta? ¿No hubo una encuesta? ¿Hubo una encuesta supuestamente, dijeron? ¿Una encuesta en el mundo hubo? ¿Y que la ganó Maradona? Para mucha gente, Mara, ahora más que podría. No solamente para los argentinos. No inventamos cosas, por favor. No, no, no. Yo soy parte. Yo soy de la gente que adora Maradona. A mí me encanta Maradona. Y me gusta Maradona. Pero si nos vamos a la cuestión estadística, pues realmente vamos a medir a uno con otro, con números. Pues Pelé le pasé el trapo a Maradona. Bueno, pero tenés con esa consideración, Mike. ¿Messi es el mejor de la historia? No, Cristiano. Pero si estéticamente es mejor Messi. Más goles tienen que... A ver, el deporte se trata de meter goles o de meter asistencias. El deporte se trata de meter goles. Ah, bien. Te digo, le saca 22 goles. Pero Cristiano le saca 22 goles a Messi. Messi le saca 177 a Cristiano, más o menos. Mira, un peléfo. Máximo goleador en Champions. Máximo goleador a nivel de... Pero es más grande, amigo. Pero es más grande. Máximo goleador a nivel mundial. Sí. Pero, amigo, estadísticamente, el mundial es el mejor Messi. En Champions es el mejor Messi. En todo, el mejor Messi. El mejor en Champions es el máximo goleador Cristiano Ronaldo. Pero tiene el mejor promedio Messi. Porque tiene el mejor promedio Messi. Cinco champions. Ok, tengo una pregunta. ¿Dónde hay más diferencia? ¿En Champions o en Mundial entre cada uno? ¿De qué? La Champions es el torneo de mayor calidad de fútbol en el mundo. Tengo una consulta. ¿Dónde hay más diferencia? ¿En Mundial o en la Champions entre ellos dos? ¿De qué? ¿Pero de qué me estás hablando? De todo, amigo. De gole, asistencia, hacer cosas, participar, pasar fases, todo. ¿De qué más gole? ¿De qué más gole? ¿Ronaldo? ¿Eh? Si tú comparas... Si tú comparas Mundial o la Copa también, no hace sentido. Porque Pelé tiene tres Mundiales y Messi tiene uno. No es por eso. Pero tiene más goles Messi. Igual tiene más goles Messi. Es pelo talento. Pero no es gol. Y Pelé tiene más títulos. No es por... Pero Pelé no tuvo la suerte. Messi no tuvo la suerte de estar lesionado a todo el Mundial y ganarlo. Messi nunca tuvo esa suerte. Nunca tuvo esa suerte de Messi y estará todo el Mundial lesionado y ganarlo, boludo. No, boludo. Eso fue uno. Los demás de la Mundial... Pero es verdad. Le estás quitando méritos a Pelé y sus Mundiales ganaron. No, no se quita un mérito, eh. No, pero estoy diciendo, hijo. En esa consideración tiene tres. Bueno, entonces con esa consideración también tiene Ronaldo. Tiene dos también, amigo. ¿Ah? ¿Qué interés? Tiene tres, pero uno jugó un partido. Y bueno, eran pocos partidos en esa época. Ah, mirá, ahora le sirve. Mirá, ahora le sirve. Ahora le sirve. En el 62 igual fueron 100 partidos. Ey, Fabricio, nunca hablé de que era menos partido. Quien habla de menos partido y compara es la Cobra, no yo. Yo nunca dije eso. Andá a procurar un video si yo hablo de eso. Perdón, hermano. Yo lo que digo es que ganó un solo partido. Quien habla de... Quien compara a la Cobra Mundiales de pasado y tiene menos partido es él, ¿no? No, en el Mundial del 1962 fueron... Fueron tres partidos en fase de grupos, cuartos, semis y final. Brasil gana los cuartos de la semis con un doblete de garrincha a los dos partidos y gana en la final cómodamente. Pelé no tuvo mucha participación, pero Pelé fue figura en el 58 y en el 70. O sea, ganó un Mundial siendo la máxima figura en el 58 y en el 70 la ganó siendo, para mí, uno más, porque era el mejor equipo de todos los tiempos. Pero sí, el Mundial es Pelé sin negable. O sea, vos pensás en Mundial y sí pensás en Maradona, en Pelé y en Messi. Solamente vos antes en Pelé, porque sos brasileño, y yo antes en Maradona. Pero es la imagen del Mundial, Pelé, sin dudas. Es que, en verdad, yo no voy a decir que Maradona, porque Pelé me dio tres Mundiales, hermano. ¿Cómo es que voy a decir que Maradona es mejor? Mira, a ver si conseguimos algo. Maradona, Pelé tiene más Mundiales. Eso es inmediable, no se puede refutrar. Pero Maradona ganó el mejor Mundial que pueda un jugador, como actuación individual. No, para ustedes es el mejor Mundial. O sea, hay Mundial muy polémico, ¿eh? Nah. También. Igual no sé, Dabo. Pelé hizo, boludo, hizo con 17 años triplete en semis y doblete en la final. Eh, entonces, cara, es eso que te digo. Es una comparación difícil. Es difícil porque yo entiendo la parte de ustedes. El Mundial de Maradona de 1986 es la mejor actuación individual de la historia del fútbol. No hay nada que se puede comparar. La verdad, la verdad, Maradona fue tremendo individualmente porque el equipo de Argentina no era un equipazo en el 86. Pero también es el mejor prime de un jugador. Claro. Digo Armando Maradona, 1986. Exacto. Es el mejor prime de un jugador. Duró un mes, pero es el mejor prime de un jugador. Y yo estaba preguntando, decía, me puse a pensar y digo, para ustedes, ¿qué récord es más difícil de alcanzar? ¿Los 91 goles que metió Messi en un año? ¿Los tres mundiales de Pelé? ¿O para mí, sin vender humo, los 24 goles que va a tener en papel mundiales? ¿Qué es lo más difícil de alcanzar? Los mundiales. Los mundiales. Los mundiales. ¿Más difícil en cuatro años? Y bueno, puede fallar. Yo creo que los mundiales, boludo. No sé. Para mí lo de Messi. Pienso que en el 2012 el Chelsea ganó la Champions. Hizo 87 goles. O sea, Messi hizo más goles que el Chelsea. Hay equipos que hacen menos goles que Messi. 91 goles en un año. Pero en la actualidad ganó un mundial muy difícil. El Mbappé tuvo un penal de ya tener dos con 24 años. Pero no lo ganó. Pero ahora ganó. ¿Qué viene? Le quedan tres mundiales al Mbappé todavía, mínimo. Para mí lo máximo es tener tres mundiales. Yo creo que te digo. Sí. Es más, lo mismo. Yo creo que por ahí. Haaland se enracha. Haaland de repente. No se lesiona. Puede conseguir. Puede romper ese récord. Mira. Ya hay un problema. Está cerca de poderlo lograr. Mira, yo voy a decir que para mí no va a estar ni siquiera ni con Argentina ni con Brasil. Para mí el récord más difícil lo va a tener Mbappé. Para mí Mbappé va a terminar en la del fútbol con 24 goles mundiales y va a ser un escándalo. Va a ser exageradamente la diferencia. Si sigue así va a ser una locura. Sí, puede ser. Puede ser. Pero tú ya estás como a ver si se logra. Los otros ya son récords que ya están. No, no, boludo. Pero es que Mbappé va a tener... Mike, dejate de joder, boludo. Le quedan tres mundiales. A ver, si tú le preguntabas a un brasileño cuando en el 58 te iba a decir, no, Pelé va a acabar con 60 goles en mundiales. No sabía que se iba a lesionar en el último. No sabía que se iba a retirar a tiempo en el segundo. Es cuando Mbappé. Es cuando Mbappé. Es cuando Mbappé. Y no jugar el mundial. Con goles de Messi también. Esto es una locura. Lo que está haciendo ahora en mundial es increíble. Lo más lógico es que no pasa. Hay que seguir una lógica. Lo más lógico es que siga jugando y que siga haciendo goles, boludo. Es lo más lógico. Sí, pero pues es algo que, bueno, puede pasar también. Antes, antes. Antes creo que... Me acuerdo cuando en 2014 Müller le metió high streak a Portugal en fase de grupo. Metió un par de goles más. Una a Brasil también. Llegó a 10 goles en mundiales con 25 años. Todo fue a romper el récord. No hizo ninguno ni en 2018 ni en 2022. Exactamente. Pero para mí igual Mbappé es otra cosa. Pero Müller es un par de... Igual es un par de actividades diferentes de fútbol. Mbappé es un velocista que viene detrás rompiendo todo. A mí Mbappé no va a estar Müller. Mbappé depende más del colectivo. Y el colectivo de Alemania en 2018 y 2022 no funcionó. Mbappé es un jugador muy físico. El día en que el físico le deje de responder, ese día va a tener problemas. Yo no veo a Mbappé tener una carrera de 38 años. No, no lo veo. Creo que Mbappé es un jugador que depende mucho de su físico. Y en el momento en que pierda velocidad, que pierda cierta de arranque, Mbappé va a dejar de villar. Muchas veces se modifica los puestos. Juega más atrasado, diferente. Viste que se va modificando también. Perde la velocidad pero ganas cosas. Si ganas un Mundial de Francia, ¿súpera Uruguay? Sí. Si ganas un Mundial de Francia, ¿súpera Uruguay? No lo superó, Sam. Para mí, a mí en la escuela siempre me enseñaron que cuatro eran más que tres. A mí siempre me enseñaron. Pero a mí, capaz que en México, en Brasil, en Argentina, capaz que va uno, dos, cuatro, tres. ¿Por qué tenés un Mundial de Francia? Yo tengo cinco, hermano. No puedo ni hablar nada. No, no, no. Pero en Brasil no dije nada. Nosotros sabemos contar bien. Tranquilo, tranquilo. No te aporté. No te aporté. No te aporté. Vamos a aprovechar. Sé que esta pregunta le hice todo el tiempo, pero tengo que aprovechar. Tenemos a David, toca preguntarlo para todos. Arranco yo. Top 5 de selecciones históricas. Tengo que hacer la pregunta. Es necesaria esa pregunta. Dale, no tengas miedo, Guille. ¿Qué tenés vergüenza de decir? La pregunta es siempre lo mismo. Bueno, pero es que siento que tenés dudas. A ver, arranco yo. Mira, mira, mira cómo huye. Pará, pará. ¿Por qué huye? ¿Por qué huye? ¿Por qué huye? A ver, top 5. Arranco yo. Brasil, Alemania, Argentina, Italia, Uruguay. Es cinco. Dale, amigo, dale. Dale, mexicano. A ver, es imposible que pongas a Argentina por encima de Italia cuando tiene más Mundiales. Pero bueno. Este, yo voy a ir con Brasil, Alemania, Italia, Uruguay, Argentina. Uruguay tiene cuatro campeonatos del mundo. Punto y se acabó. ¿Yo, yo? Sí. Bueno, Brasil, Alemania, Italia, Argentina y Francia. Pará, pará, pará. Que lo diga el mexicano me chupa un huevo. Pero vos, Patricio, somos más que Italia nosotros. Patricio, somos más que Italia nosotros. Poneme tercero. Mira, mira, no puedo decir, pero no puedo. Mira, mira, déjame hablar. Ah, está triste. Argentina, para ser más que Italia, pelo menos, tiene que empatar con Italia en Mundiales. ¿Cuál es la competencia más importante del fútbol del seleccionado? Es el Mundial. Después vienen los demás, por abajo. Vienen confederações, después viene la Eurocopa, Copa América. No sé cuál es el historial de Argentina en enfrentamientos con Italia tampoco. No sé. Pensá que hace poco le ganamos una final 3-0 a Wembley, y el último Mundial que hicieron se quedaron afuera en semis con nosotros. Tenemos que considerar que Italia, obviamente, puede ser una campeona del mundo, como tengo criticado a Uruguay, tengo que tener una crítica también para Italia, que es una vergüenza de afuera de dos Mundiales seguidos, una tetracampeón del mundo. Pero lo fácil es que... Argentina ha ganado un título nunca, ahora ganan y de repente ya estamos por encima de no sé qué. Hasta hace dos años llevaban 27 años sin ganar absolutamente nada, no puedes venirte ahorita a decir que Italia no existe porque lleva 3-4 años sin jugar bien. Argentina se aventó 27 años sin ganar nada. Y ahora Italia están nacionalizando jugadores argentinos, ¿viste eso? Sí, pero Patricio, bueno después me toca mi top, pero mi pregunta es, Patricio, teniendo en cuenta que es verdad que Italia tiene 4 Mundiales y Argentina 3, también vos hablabas del Mundial de la mano de Cosso, y vos sabés muy bien que Italia ganó 2 Mundiales, 1934, 1938, con un contacto estadístico bastante interesante, y también otra cosa más para vos, vos que sos brasileño encima, que vos sos el que más tiene esto incluso, además que el que más de Mundiales tiene, ¿no son muy importantes los jugadores? Pensar que Argentina tiene Maradona-Messi, eso es importantísimo, vos tenés esa pelea, Ronaldo-Nasario me tenés que bancar, ¿se puede comparar Maradona-Messi con Nesta y Maldini? Por favor. Bueno, primero que a Italia, ahora que está despencando, siempre fue competitiva en Mundiales, si tú puedes pegar ahí unos históricos, ella siempre tuvo ahí, pero el problema es que Italia, decaió el fútbol de ella en los últimos 8 años, ¿eh? No, más, 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 más porque en 2014, en 2011 fueron fase de grupos, hace muchos años que Italia viene siendo penoso, Mike, perdón, Patricio. Si fuimos a comparar los Mundiales que pasó con polémica, tanto de Argentina e Italia, no podemos poner eso en la mesa porque los dos fueron polémicos ambos, ¿entiendes? No podemos poner eso. No, en la Argentina es polémico en el 78, los otros dos lo van a bien. No, en el 86 hubo polémica hasta en la semifinale con Bélgica, hasta un video está circulando, procurar un video ahí Bélgica y Argentina en la semifinale. Sí, y también en el primer tiempo la luna mal un gol a Borruta. No, estoy diciendo de polémica, la polémica tuvo de off-sites con Argentina en la semifinale en frente a Bélgica en el 86, procurar después en la internet. También tuvo la mano de Maradona. Obviamente no viene el caso de eso porque creo que eso no influenció para la Argentina no ganar el Mundial, tampoco influenció para la Inglaterra perder para la Argentina, siendo que la Argentina, Maradona voló en ese partido, eso no es excusa. Pero eso no vamos poner en la mesa. Podemos poner en la mesa jugadores, obviamente, si vamos comparar jugadores italianos con argentinos, obvio que la Argentina le trapea a Italia en jugadores, pero la Italia sigue con el título mundial adelante de la Argentina y es un título, no deja de ser un título, independiente de las cosas, de las circunstancias, es lo mismo que yo decir, mira, es lo mismo que yo decir, Inter tiene cuatro libertadores, gana cinco, yo estoy comparando, haciendo una comparación, es lo mismo que Inter tiene cuatro libertadores y gana una, queda con cinco y yo empiezo a decir, no, soy más que poca, porque eso, 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 siendo que tengo menos libertadores, menos, o sea, es algo que... No, pero por ejemplo, si el Inter tendría cinco libertadores, yo te diría que River es más grande que el Inter, y aún así River tiene menos... No, Inter tiene dos libertadores, no más. Si te tendría cinco libertadores, yo te diría que River es más grande que el Inter, con unos libertadores menos, por ejemplo. No, pues diría, por lo simple esto de los campeonatos nacionales, Argentina tiene 15 Copas América, tiene la finalísima Italia, Argentina tiene a los dos mejores jugadores de la historia, o si para vos no es Maragona del segundo, bueno, de todos los tres mejores, Argentina... Las Copas América no ponemos en la mesa, hermano, por comparar con Italia, porque si comparamos Italia con Copa América... Ahí tienes razón, pero él, bueno, en la Copa que jugamos, pero a ti tienes razón, la verdad que la Copa América... Sí, pero... Pero cuando Italia ganó una Copa y Argentina en la Copa América, jugamos una final y ganamos tres a cero... Por eso que, sí, ahí a finalísima sí, ahí podemos considerar, pero no es un campeonato tampoco que, ahora que volvió, mira el tanto de tiempo que dio parada finalísima, o sea, es una falta de respeto por parte de Comebol y UEFA no valorizar eso. A parte de las confederaciones también crean una falta de respeto por parte de FIFA, porque era una tremenda competencia, jugaba todos los campeones y... Entiende? Ahora sí te gusta la confederación, y hace rato le estabas diseñando cuando la ganó México. Nunca hablei mal de la confederación. Contra un video, Mike, nunca hablei mal. No, Patricio, mira, para darte otro ejemplo, ¿para vos quién es más grande, Boca o Independiente? No, Boca, Boca es por... Por la historia que tiene un campeonato argentino, es diferente, porque en Argentina... Pero para que veas que entiendo al punto que vos vas, de que si te ha de tener más mundiales es así, pero para mí no es que si tenés más mundiales, automáticamente sos más grande. Para mí, el mundial es lo más importante, Patricio, el mundial es lo más importante que puede tener un país, sin dudas. No es lo único, no es lo único. Es lo más importante, no es lo único. Si vos le ganás por un mundial y después perdés en todo lo demás, se puede debatir. Argentina... Justamente por eso, Boca. No, 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 Patricio, mira, Italia... Por eso fuimos a Alemania y a Argentina nosotros. Mira, mira. No, pero Alemania tiene ocho finales del mundo. Por eso. Tipo, en todo nos gana. Italia no. En todo nos gana, no gana solamente en los mundiales, nada más. No, pero es que... ¿Cuántas finales llegó a Italia? Creo que cinco. Italia, finales del mundo, tiene... ¿Cuántas perdió? Perdió una con Brasil en el 94. ¿Y la otra? Perdió... Una con Alemania en el 5... Una con Alemania en el 5... Seis finales en Italia. ¿Cuántas ganó a Italia? Cuatro. Seis finales en Argentina. ¿Cuántas ganó a Argentina? Tres. Ya empezamos por ahí. ¿Quién tiene más efectividad? Nos número a Italia. Bueno, pero... Pero, para... Vos hablas de... Cuando hablas de robos, solamente hablas de robos cuando Argentina gana. Hablas de cuando nos robaron... No, no, no. Yo estoy diciendo... Independiente del robo de cualquier cosa que pasó en los Mundiales, tanto en Italia y Argentina. Estoy diciendo... Independiente del robo de tanto de Italia y Argentina, quien tiene más es Italia y el Mundial. Cuatro, Italia y tres, Argentina. Pero te digo la verdad... ¿Qué preferís, Patricio? ¿El Mundial del 1934 o Maradona y a Messi? Obvio que... Na verdad, yo no... Na verdad, yo voy por Messi porque yo vi Messi jugar. Yo no vi Mundiales de 34 y ni a Maradona jugar, pero... Si fuera para elegir, elegiría Messi, obvio. Pero no. ¿Qué tiene que ver eso? Que Argentina tiene a Maradona y a Messi. Tendrá un Mundial menos, pero tienen los dos mejores de todos los tiempos. Eso vale un buen tiempo. Pero si fue por jugador, Patricio, entonces Brasil... Entonces tienen que ser más mundiales. Tienen que ser desconsiderados. Mira tantos jugadores que tienen en Brasil. Pero yo no estoy hablando de Brasil. Estoy hablando de Argentina con Italia. Yo admito que Brasil es más grande que Argentina. Yo voy a hacer internet este debate de Davos porque le da el valor a los títulos. Si voy a estar dando valor a otras cosas alrededor de los títulos. Pero bueno. Claro, no. Hay tres títulos. Hay principios que pueden ser debatidos. Pero en tres años... O sea, en ocho años vas a decir que... Quédate tranquilo que en ocho años ya está, Patricio. Vamos a estar empatados. Pero bueno. Por ahora, guiémonos por los Mundiales. Bueno, a ver, Davos, tu top 5. La verdad yo me guío por el máximo título de un seleccionado. Es el Mundial. Los demás vienen por abajo. Bueno, entonces... A ver... Para poner en la lista de los Mundiales y listo. No te fijas ni los jugadores ni los historiales. Y nada, lo único que importa son los... No. Ahí hay otra cosa. Jugadores es una cosa que... Brasil y Argentina. A Italia no van a fabricar grandes jugadores. Pero eso no quiere decir que Italia no sea gigante. No, sino también daba otra que hay para no hablar de Mundiales. Para mí esto es clarísimo. Para mí, Holanda es más grande de Inglaterra. Y no va a ganar la Copa del Mundo. Es otro debate. Tiene mejores jugadores. No, pero la FA es más grande. Pero no, Patricio. Ahí en Inglaterra también tiene grandes jugadores, Patricio. No, pero ni de cerca. Pero bueno, mi top es Argentina, Brasil... No, mentira. Es Brasil primero. Alemania segundo. Argentina tercero. Mas es entendible. Yo entiendo ustedes que son argentinos querer tener un poder de se sentir mal por ser un poco inferior por un título por Italia. Só que también tenemos que considerar que Italia tiene un Mundial más en esto. No tenemos que entrar en excusas. Pero la historia histórica de Mundial es Argentina es mejor que Italia, ¿sabías? ¿Sabes lo que pasa, Patricio? Que yo, por ejemplo, te admito que Alemania y Brasil son más grandes que Argentina. A mí me gustaría, sinceramente, que Argentina tenga seis Mundiales y sea la más grande. Lógicamente. Pero admito que Brasil y Alemania son más grandes que Argentina. Además, que para mí Italia no es más grande que Argentina. Por más que... O sea, siento objetivo. Tipo, sacándome la camiseta. No es por ser argentino esto. Si fuese por ser argentino, te diría Argentina primero. Yo digo que Argentina es más grande que Italia. No más grande que Brasil ni más grande que Alemania. No. Es más grande que Italia, simplemente. ¿Ahora te parece una locura creer que Argentina es más grande que Italia? Tan descabellado te parece. Si vas a hablar por jugadores, es obvio que es mayor que Italia. Tiene muchos más jugadores. No, no, no. A ver, los jugadores... Es un plus. Yo no digo que somos más cristales solamente por los jugadores. Simplemente que es un plus que yo le agrego porque para mí es muy importante tener un jugador. Pensá que en Italia el máximo guío era Maradona. Un argentino. Rossi fue ídolo bastante en Italia. Paolo Rossi se equivocó en 80 años. Maradona dividió Italia. Dividió Italia Maradona. Hizo que un país se separe. Pero bueno... Claro, pero... Pero yo estoy hablando de seleccionados. No estoy hablando de lo que hizo Maradona Italia. Bueno, para mí es un combo de todo. Para mí cuando sale de la selección se tiene que tener en cuenta los mundiales, las Copas América o la Eurocopa, las finales entre sí y los partidos y los jugadores que vendrán a ser los ídolos. Porque cuando sale de un club se habla de los ídolos. Bueno, la selección lo mismo, los ídolos. Mi ídolo es Maradona y Messi. Me planto con el que sea. Con el que quieras me planto. Las Copas América a Patricio no le da bola. No. Bueno, contame los jugadores si querés. Tengo a los dos jugadores que todo el mundo desea tener. Literal. ¿Cómo no voy a sacar chapa por eso? ¿Cómo no va a ser importante tener al jugador que... Yo te pregunto a vos, Patricio, que soy brasileño. Só que así, hay una diferencia que ese opinión tuyo que voy a estar dando es un opinión más patriótico tuyo por tener grandes jugadores como Messi y Maradona para querer sacar ventaja a Italia. Pero no deja de decir que Italia tiene un título más. Es eso que estoy diciendo. Para mí, Italia es nada adelante. Nadie diga que Italia tiene dos mundiales y Mussolini tiene otros dos mundiales. Eso está claro y no se puede cambiar. Yo te estoy diciendo que... No es solamente los mundiales lo que se tiene que tomar en cuenta para medir la grandeza de una selección. Pero bueno, vos medís la grandeza de una manera, yo la mido de otra. Para mí es lo más importante el mundial, no lo único. No lo único. Vos que medís también los equipos de Italia que tiene Mila, tiene Internacional, tiene... Para mí eso con la selección no tiene nada que ver. No, tiene nada que ver. Con la selección con la selección. No, porque si no porés a España la subís en el podio una locura, España. Si vos pensás en equipos... España no es una locura, solo tiene dos equipos, Real Madrid y... Está bien, boludo, pero el Real Madrid tiene más Champions que tú y Italia juntas, boludo, el Real Madrid solo. Estamos comparando la selección. Yo estoy comparando con... Igual me planto con los clubes, si querés. Dale, juguemos con clubes. Te juega vos y Italia juntos, si querés. Tengo Independiente con siete libertadores, Boca con seis, Ríos Estudiantes con cuatro. Estos cuatro equipos tienen más libertadores que cualquier equipo brasileño. Pero son competencias diferentes, ¿no, Patricio? De la Italia... Entonces no me lo comparez. Boca la Unas, jugadores también. Boca la Unas, Fernanda, muy al menos. Están comparando jugadores también. Y la culpa de la Italia de no tener un crack, pero va a ser menos por eso. Yo no creo, no creo en esa cosa. Y solo porque tiene el Pelé, entonces para mí el Brasil siempre va a ser el mayor porque tiene Pelé. Independiente si Argentina pasa de Brasil. No, yo no pienso así. No, eso es una burrada. Eso es una burrada. Si Argentina pasa de los mundiales sea más grande. Sí, boludo. Para mí sí. Si Argentina gana tres mundiales seguidos no es más grande que Brasil para vos si llega a seis mundiales. Sí, por eso que estoy diciendo si Argentina gana tres mundiales más pasa en el histórico de Brasil. Yo estoy diciendo lo que vos no entendiste que estoy diciendo que no es porque Pelé voy a considerar que tiene los mejores jugadores, tiene la cantidad mejores que vos, cuantidad, tal vez la calidad de ustedes, la cantidad nosotros tenemos más, tenemos zico, tenemos jugadores y sobra. Si yo ponía en la mesa eso también, eso también ayuda mucho la sobra que tienen de jugadores. Ajuda mucho. Por eso Brasil es más grande exageradamente, Alan, por eso es exageradamente más grande de todos. Por eso sería un poco apelativo, ¿entendio? Usar eso como argumento para querer comparar a otro tema porque si no vamos a quedar tres horas con este tema, chicos, ya hablamos, ya dijimos, agarrabo tu top, dale. Es mío. Yo ya dije. Sí, ya lo dije. Brasil, Alemania, Argentina, Italia y Uruguay. Quería decir Francia, boludo. Dije. ¿Por qué quería decir Francia? No entiendo. Y para mí Francia tiene mucho para pelear igual. A Francia, a Francia para mí, para mí te lo mandas mejor y seleccionó. No entiendo mucho el de Alan porque se mezcla un poco con los conceptos. Yo entiendo el tema de los criterios. Él toma como lo principal los títulos mundiales. Si nos agarramos de eso, entonces sería primero Brasil, segundo Alemania, tercero Italia, cuarto Uruguay y quinto Argentina. Pero él, obvio, lo de Uruguay, no sé por qué no lo pone. Pero con su concepto, es raro el concepto que usa, pero bueno, no sé por qué no lo pone. Es cuestión de factos. Uruguay no ganó más nada después de 50. Vive de esa época. Pero ganó. ¿Cómo ganó? No ganó más títulos mundiales. Quedó ahí parado, estancado. Ah, ok, ok, ok. Ahora tú miras, ahora tú miras, volvemos a la misma discusión de hoy. Ahora tú miras o tanto de finales que jugó Brasil, o tanto de finales que jugó Argentina, o tanto de finales que jugó Francia. Alan, a vos te gusta contar la historia por la mitad. Está bien, no te lo discuto, está bien. Pero volvemos a la misma discusión que vos. Tu historia futurística, vos contás a partir de 50. Siempre. Siempre, porque cada vez que te... 58. Está bien. Si a vos... A vos te gusta contar la historia a partir de 58. Y me estás admitiendo y me estás acabando de risa. La historia de Brasil no me gusta contar. La historia de Brasil es 58. Sí, sí, ya está. Yo soy 58 cuando me dio el título mundial. Lo que vos no estás sabiendo es asimilar al que tú estás hablando. Parece que no entiendo. Capaz que estés hablando en portugués por eso. Chicos, ya hablamos 50 veces este tema. Guille, tu top, por favor. ¿Puedo hacer una pregunta, Patricio? ¿Puedo hacer una pregunta, ¿Puedo hacer una pregunta? Ok, pero para, para, Dabo, para, Fábio. Fabri, mi top. Mi top, Uruguay, Brasil, Argentina, Italia y Alemania. ¿Para qué? Uruguay más grande que Brasil. Sí. Te puedo negociar te puedo negociar Brasil arriba de Uruguay, pero después está. La única duda. Alemania, Alemania de Uruguay. Uruguay. Alemania, salí tu personaje un poco, una vez en la vida, por favor. ¿Puedo hacer una pregunta, Patricio? Tengo una duda muy grande. En Brasil, en la opinión popular, ¿Quién es el segundo mejor brasileño de todos los tiempos? ¿El segundo mejor? Hay un debate muy grande para los jugadores. Ronaldo. Por los simples hechos, por los simples hechos que hay muchos jugadores y muchos en Brasil son clubistas, ¿viste? Ah, Ronaldinho Gaúcho jugó en Flamengo y tomó por Ronaldinho Gaúcho. ¿Entiendes? Ah, o Ronaldo Nazario jugó por Cruzeiro o por Corinthians o por Ronaldo Nazario. Hay una discusión de eso, digamos, porque también hay muchos jugadores en Brasil. Pero lo primero es pelea, obvio, y lo segundo, muchos dicen Garrincha, por lo que hizo por Brasil, Garrincha, pero actualmente yo, de mi generación, yo me quedo con Ronaldo Fenómeno. De mi generación, yo me encajo con Ronaldo Fenómeno. Después, Benidinho por la magia, por la magia que tiene Guinho, tal, esas cosas. Y el Neymar para mí es muy diferenciado, para mí es un jugador más infladorado por no tener un balón de oro. Para mí merecía un balón de oro. Si Benzema tiene, imagina Neymar, tanto de cosas que tiene Neymar de improviso, de naturalidad para jugar fútbol, y no tiene un balón de oro. Porque antes era un balón de oro para Dios que no tenía números. Me tocó en la época de Messi y Cristiano. Sin Messi y Cristiano, Neymar tendría como 5 o 6 balones de oro. No sé si 5, pero tendría, por lo menos 2 o 3 tendría. Alan, Alan, y en cuanto a cuadros, en cuanto a equipos, ¿cómo lo ven allá? ¿Quién es el top 3? El Flamengo, papá. El Flamengo, papá. No, pero me interesa saber cómo se ve en Brasil, boludo, porque son muy parecidos. ¿Cuál es el cuadro de qué, Guille? En Brasil, ¿cómo se ve el top 3 de los equipos más grandes de Brasil? ¿Cómo se ve? Ah, hay un debate. Para mí, primero, en São Paulo, por lo que hizo, ganó 3 Mundiales. Tres Libertadores y de las 3 que fue a disputar mundial, ganaron las 3. O sea, es meritorio, São Paulo está en primero, para mí. Después, hay un debate entre Palmeiras y Flamengo. Palmeiras, ahora, actualmente, está ganando bien, pero viene un debate entre Palmeiras y Flamengo. Hay un tercero, hasta viene el Grêmio, que no me gusta el Grêmio, y Cruzeiro. El Inter está por abajo, obviamente, yo nunca, yo, la verdad, hago bulliches, pero yo sé que el Inter tiene su límite, pero yo vi los títulos de mi equipo, yo digo que, cuando yo hablé, no hice comparación con la equipo de Uruguay, con la equipo de... yo dije apenas que vi los títulos del Inter, yo vi el Mundial que ganó en 2006 de Dinho, con Barcelona, con Rafa Marquez, yo vi los dos libertadores, es lo que digo, no digo que es mayor que Peñarol, yo nunca dije eso. Hay gente que pegó video diciendo que yo estaba hablando que Peñarol es menos que Inter, nunca, jamás, Peñarol tiene una historia grande. O Santos también, Patricio, el Santos tiene tres libertadores, tuvo pelea, el Neymar... O Santos, para mí, yo pongo en el top 2, el Santos. Para mí, el primero es São Paulo, Santos en segundo, ahí, yo voy de Flamengo porque el Flamengo tiene una enteada tremenda, yo fui en Rio de Janeiro, la enteada de Flamengo es increíble. Ahora, ¿y esto? Sí. La enteada cuenta mucho también, yo creo, por una aficionada parte de los... Flamengo, arrasa. Esto, tal vez ya lo preguntaste, Cobra, perdón, pero me interesa saberlo, sin explicar mucho. Para vos, Patricio, ¿cuál es el equipo más grande de Argentina? Boca Juniors, Patricio, la más grande de usted. La posta, Guille, sin miedo. No, yo ya lo he dicho, para mí, el más grande de Argentina es Boca. ¿Para vos, Fabri? Y yo respeto los títulos independientes, pero si no, Boca. ¿Y para vos, Mike? Boca. Ay, quería que Mike diga Ricky, pero así estaba chocha la puta madre. Bueno, está bien. Unánimo. pero ustedes perderon la más importante, ¿no? En Madrid. Ey, 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 se nota el del Inter, se me metí con tu equipito. No, no, estamos hablando porque vos estás hablando que Boca Juniors es la más grande de Argentina y tiene como rival el híper plate. Bueno, un dos clásicos más conocidos del mundo, o si no, y ustedes perderon en Madrid un partido importante, final de Libertadores, es como si fuera Real Madrid-Barcelona y perdió a final de Champions. Perdimos el clásico más importante, sin dudas, la Ilonia. ¿Quién es el clásico del Inter? ¿Gremio? El Gremio. ¿Cuántos Libertadores tiene Gremio? Gremio tiene 3, Inter tiene 2. Ah, tiene más el Gremio. Gremio tiene más, ganó en 2017 el Anus, último, y pasó a Inter. Quer dizer, no es que pasó, nosotros alcanzamos ellos y ahora pasa, bueno. Ahora pasó de vuelta Gremio. En 2007, Gremio con una final de Libertadores, la partida con Boca 5 a 0. Yo vi este partido y yo celebrei porque yo digo que estaba hinchando por Boca en este partido de Apoca, estaba hinchando por Boca. Quiero, Pero total, total, es una rivalidad de Inter y Gremio, es muy parecida, digamos, por tener bastantes jugadores también de Sudamérica, hay muchos argentinos, uruguayos y brasileños mezclados en estos equipos. Entendan? Entonces, la rivalidad de Inter y del Grêmio es muy parecida con los sudamericanos, como la rivalidad de Argentina y de Boca y River Plate, o, vamos a dar un ejemplo, Penharón y cosas. porque en los demás estados de Brasil, en las demás provincias son rivalidades diferentes, ya son jugadores más tranquilos. De Inter y Grêmio sale chispa todo el tiempo, pelea todo el tiempo. De acuerdo a un partido de Libertadores que hubo como cuatro expulsiones de cada que y pues se cagaron. Exactamente. Terrible. Y Mike, el más grande de México me imagino que es el América o no, estamos de acuerdo ahí. Atrás. De lejos. De lejos. Sí, papá. América primero, Chivas segundo, ¿no? Muy lejos del América, pero sí. Tienen la misma liga mexicana, muy lejos no. Mike, escuchame. Mike, para vos, para vos, el América, ¿en qué top entra en América, digamos? En el continente. Top 5 o el continente. Top 5. ¿Eh? ¿Eh? No, amigo, no. Te puedo nombrar 5 equipos de Argentina más grande que América. Yo te puedo decir que la América tiene 5 equipos con más títulos internacionales en el continente. Y la conga. Si nos vamos a ir por estadística, bueno, si nos vamos a ir por crecer. ¿Cuántas internacionales tiene en América? Nos salvamos con el Conca Champions. ¿Cuántas internacionales tiene América? 10 copas internacionales. Boca tiene 18. Boca está por encima, Independiente está por encima, River tiene 12. Ya no hay unos equipos por encima del América en cuanto a títulos. Claro, pero por ejemplo, Peñarol tiene 9 internacionales, pero esas 9 internacionales son 3 veces campeón del mundo. Y un campeonato del mundo vale más que cualquier Conca Champions. El campeón del mundo a mí se me hace algo un poquito raro porque es un partido donde solamente se enfrentaba el campeón de Libertadores contra el campeón de Europa. Para mí eso no tiene... Pero en México juega la competencia. Es algo que ya vimos que no es cierto porque qué casualidad que en el momento en que se empezaron a jugar los mundiales de clubes con más equipos ya no volvieron a ganar ningún equipo argentino. Se empezaron a jugar justamente porque empezaron a crecer la competencia. La competencia empezó a crecer antes. Cuando va a regresar se va a regresar. Antes era organizado por la UEFA y la Comebol. Ahora que empezó a organizar fue la FIFA y la UEFA inclusive la Intercontinental fue la UEFA y la Comebol. ¿Cuándo fue lo más lejos que llegó la América a una Copa Libertadores? Llegó a semifinales. En 2000. ¿Recordaste en qué año? Ah, en el 2000. Ah, con Boca. Pero la única vez que Boca y el América se enfrentaron a una final en 1978 Copa Interamericana la gana el América es la única final. ¿En qué año? ¿Cuánto? En 1978. Ah, en ese año Boca ganó la Libertadores y la del mundo del torneo local. Así que se habrá confundido. Imagínate si hubiéramos podido disputar la Intercontinental o un Mundial de Clubes probablemente hubiéramos ganado otra vez. Tres equipos mexicanos jugaron final de Libertadores han perdido las tres. Tigres, Chivas y... Cruz Azul en 2001 con Boca. Y a ver, la cuestión va a ver. Ahí la cuestión, por ejemplo, dime si no hubieran podido competir Cruz Azul en un Mundial de Clubes otra vez con Boca. Cruz Azul gana 1-0 en la bombonera. Boca le gana 1-0 en la bombonera. La Seca pierde la nación. Dime si no hubieran sido un buen rival para un Mundial de Clubes. En cambio, hacer una Copa Intercontinental donde nada más se enfrentan al campeón de América contra el campeón de Europa, a mí se me hace algo que es excluyente y a mí ahorita que va a regresar la Copa Intercontinental y que se va a hacer un Mundial de Clubes, yo siento que la FIFA sí tendría que hacer una diferenciación entre lo que es una Copa Intercontinental y un Mundial de Clubes. ¿No te gustaría que se unifique con Kaká y con Nebol y se armen a Libertadores con cinco mexicanos? Yo creo que sería lo más futbolísticamente a nivel de negocio creo que sería lo más sano para las dos confederaciones que se unieran. Creo que los... El tema es que para Linsa de Boca ir a jugar con un equipo de Estados Unidos yo no quiero jugar contra Los Ángeles, Galaxy, por... Pero Riquelme si quiere porque es una buena lana. El tema logístico también, el tema logístico, ¿no? A ustedes nos conviene la cuestión económica, a nosotros nos conviene la cuestión, podría ser futbolística, que a ver, yo te voy a ser sincero, en este momento compite más un equipo mexicano que cualquier equipo colombiano, venezolano, peruano, ecuatoriano y el que me digas. Hoy Tigres en... Ecuador está bien, Ecuador está bien, el presidente del Valle es un equipazo. Sí, de repente, pero no es un fútbol que realmente compita a nivel de Colombia. Es actualidad, es actualidad. Independiente de Valle es actualidad, sin lugar a dudas. Exacto. O sea, no es... Pero sí, no es una... No sabemos cuánto va a ayudar independiente el Valle, no sabemos... El Barcelona, creo que lo más que llegó la libertad de pasada fue a semifinales. La realidad es que creo que en este momento competirán más los equipos. los equipos de la MLS se podrían competir más que muchísimos equipos de Conmebol. Y la MLS es mejor de la Liga Mexicana, ¿no estamos de acuerdo? No, deja de decir, mamá. Estamos de acuerdo, sí, boludo. Es más divertido. No, no, no puede decir eso cuando, a ver, cobra 17 años los equipos mexicanos ganaron la CONCACAFliga de campeones una vez gana un equipo gringo y ya dices que es mejor la MLS, ¿no? Actualmente sí. Actualmente sí. Y actualmente, y actualmente Estados Unidos es el padre de México. ¿De qué? A nivel clubes, a nivel selección, a nivel selección nos acaban de ganar dos finales, pero este año nos vengamos, este año les ganamos las dos finales, le vamos a ganar Nations League y Copa de Oro. Y a nivel de clubes, sin problema, les vamos a ganar en la CONCACAFliga. Pero vamos tres veces de la Liga, jugaron dos finales. Pero parate, ¿te ganaron dos finales en un año? Sí. Pero que es piñalón nacional, esto no entiendo, juegan 800 finales por año. Ganamos Copa de Oro y la Nation League, la CONCACAFliga Nation League. Por lo que este año se ganó. Por lo que tengo entendido una de esas finales, o si no son las dos, Estados Unidos no la jugó con los titulares, ¿no? La Nation League no la jugó con titulares, la Copa de Oro. Sí, todavía. Pero fue un accidente futbolístico, un accidente futbolístico. ¿Y consulta? Sí. Y pero no sé qué preguntarán. Sí, igualito que hablaron de los mundiales, aquí la cuestión es que México tiene 11 Copas Oro mientras Estados Unidos tiene 7, México tiene una Copa con federaciones mientras Estados Unidos no tiene una Copa con federaciones, entonces seguimos siendo los reyes de esta parte del continente. No hay duda de que México es la selección más grande de América del Norte para mí. No se puede batir. Sí, sí, sí. Claramente más grande de la confederación, pero para mí sí. América del Norte, sí. ¿Quién tiene dudas? ¿Quién tiene dudas? Para mí, Groenlande es mejor que México. ¿Quién? Groenlande es mejor que México. Hay un jugador de Groenlande que es crack. Santa Lucia, ve. A mí me gusta Groenlande, amigo. A mí me gusta Groenlande. Yo quiero... Y si nos vamos a títulos, a nivel de clubes, la realidad es que los equipos mexicanos trapean con todos los equipos de la zona. Entonces, no hay nivel. Todavía no hay argumentos para decir que la MLS es mejor que la Liga Mexicana ni que Estados Unidos es mejor que México. Que no se nos olvide que en el 2018 Estados Unidos no va al Mundial. Quiero felicitar a Mike, yo públicamente, porque lo hemos bombardeado estas cuatro horas y se la recontrabanca. Así que Mike, te banco. Buena. Escuchame una cosa, que no habla mucho de diferentes clubes, pero no hablamos de Europa. Y a mí un poquito me gusta hablar de Europa. Quiero que me hagan, por favor, que esto nunca lo hicimos, top 5, creo que con Davos sí lo hicimos, top 5 de clubes europeos. Sin termiar, eh. Sin termiar. O sea, con argumentos. No hace falta no hace falta que me cuenten la historia. Me tienen que ir en el top 5. Después de cada uno le puedo discutir. A ver, Mike, top 5 clubes de Europa. Real Madrid, uno. Bayern, Múnich, dos. Milan, tres. Este, puta madre. ya mi cerebro no carbura mucho, pero ahí. Liverpool. exactamente Liverpool. Y en quinto lugar yo pongo a, por ahí podría poner el Barcelona. Muy bien. Alan. Bueno, top 1, sin duda, Real Madrid, sobrando. O 2, Milan. Milan, não dá pra poner em top 3 o Milan. Quem acompanha o Milan do Kaká, do Dinho, do Pirlo, vai desconsiderar isso. O top 3, eu poderia poner Bayern ou Liverpool. Porque tão meio parejo aí. Porque os dois tênis champions, o Arsenal. O jogo vai poner o Liverpool, porque pra mim a dificuldade do Liverpool, jogar a Premier League é mais que da Bundesliga, já que o Bayern, todo ano caminando aquela Bundesliga lá, na vergonha se aquilo. de vez em quando aí o outro equipo, esse, como é que é o nome, Borussia Dortmund, dá pelea. O quarto, Bayern, e o quinto, Barcelona. Barcelona, também, pelos craques que passaram e tem cinco champions, eu creio que Barcelona entra no top 5. Muito bem. Davido. En o posto número 1, Real Madrid. E do segundo ao quinto, eu tenho um quilombo terrível, não sei o ordem preciso. É que os cinco são de Barcelona. Eu acho que o Barcelona é o equipo, é um equipo um pouco infravalorado, porque é um equipo que a gente que é um equipe que é um equipe de moda, mas a realidade é que é o segundo equipe com mais títulos na história do futebol, europeo por menos. Todos os mellores de jogadores da história vão jogar no Barcelona, e é o equipe que mais se lhe planta ao mais grande de todos, que é o Real Madrid. Pero bueno, pode estar Barcelona, pode estar Bayern Múnich, pode estar el Manchester United, pode estar... Que te pasa con el United? No, la verdad que no lo veo. Pode estar, no. Eu também posso estar flaco, pero estou gordo. O sea, no, pero bueno, a ver, dale. Hacé top 5, Tibio. Top 5, Tibio. Top 5. Estás Tibiochi. Top 5. Estuviste unha hora llorando a Alain por el Italia-Argentina en hacer top 5. Para Madrid. Barcelona. Bayern Múnich. Manchester United. E o Ajax. Não, e o Milan. De onde queda? E o Milan? A ver, a ver. Fabric. Real, está, eso no hay discusión. Pongo al Bayern. Pongo al Barcelona. Yo no sé si Barcelona segundo, pero tal vez pongo tercero. Milan y Liverpool. Dije? Yo no puedo creer que este tipo haya dejado al Liverpool afuera y también al Milan, pero bueno. Para mí, los cinco, no hay dudas, que son los cinco, más o menos. Todo el tema es el orden. Primero, el Real Madrid. Entre el segundo y el cuarto tengo un Lío Barbo. Entre el segundo y el quinto tengo un Lío Barbo, pero vamos a armarlo así. Primero, Real Madrid. Segundo, Milan. Tercero, el Bayern Múnich. Cuarto, el Liverpool y quinto, el Barcelona. Bueno, voy a decir yo porque veo que todos dicen pavadas. Voy a decir realmente el que sabe de verdad y voy a decir la realidad porque veo que todos dicen boludeces. Voy a decir la realidad, la pura verdad. Sin humo. No se coman el brazo. El humo de verdad no se lo coman. Esta es la realidad. Puesto número cinco, yo atrás para adelante. Puesto número cinco, Liverpool. Puesto número cuatro, Milan. Puesto número tres, no hay ningún tipo de duda, chicos. Bayern Múnich, equipo enorme. Puesto número dos, Real Madrid. Puesto número uno, Barcelona. ¿Cómo, cómo? ¿Lo último? ¿Cómo? ¿No se escuchó? No. Voy de vuelta, rápido, rápido. Para atrás, para adelante. De atrás, para adelante. Pero los últimos dos nomás, ¿eh? Real Madrid y Barcelona. Ah, Real Madrid y Barcelona. Ah, está bien, está bien. No, 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 Liverpool. Liverpool. No se escucha bien, es que anda mal el micrófono me parece. Liverpool. Acá, Milan, equipazo. Equipazo. Bayern. Real Madrid y Barcelona. Pero, ¿por qué? Lo dice rápido. ¿Por qué lo dice rápido ahí a lo último? Hay que hablar rápido, hay que hablar otra cosa. Espeche vida, sí. Claro, pasa rápido, bueno, pasa rápido. Ah, pero vos estás comparando la historia completa del Barça con los últimos 10 años del Madrid. Ok, cinco Champions cada uno. Yo comparo lo que vi, yo comparo lo que vi. Bueno, dale, yo te agarro los 10 años del Madrid con tu historia del Barça. ¿Te parece? Yo comparo lo que vi. Champions o empatado. El Real Madrid diría sus 14 Champions porque Messi ya jugó en el club. Eso es un facto. ¿Por qué Messi? El Real Madrid daría 7 Champions. ¿Cuánto le saca? 9. El Real Madrid daría 9 Champions para que Messi ya jugara en su club. Eso es un facto. ¿Para qué? ¿Para que Messi? Para que Messi ya jugara en el Real Madrid. Creo que los hinchas del Madrid no pueden dormir por las noches pensando en eso. Sí, sí, sí. Los hinchas del Madrid piensan que si triplicá la Champions del Barça lo pasan por uno recién. El máximo éxito del Real Madrid en los últimos años es que Messi se ha llegado al Barcelona. No son las Champions. Claro, o sea, ganó 5 Champions en 10 años pero el máximo éxito que se fue Messi. Olvidate. O sea, en los últimos 10 años el Madrid ganó la misma Champions que el Barcelona en toda su historia, básicamente. ¿Legales cuántas ganó? Bien. Vamos a hablar de legalidad con esa playera. Bueno, con Argentina no, Mike. Por lo menos tiene la camiseta de su país. No tiene nada puesto. No, es que tiene puesto la camiseta de México que no es nada. No, no, te lo digo por otra cosa me parece fuerte. No, no, yo racista no soy. Estaría peleando pero hermanos, no sé qué hora es en Argentina, qué hora es en Argentina. 4 de la mañana y quiero dormir. 4 de la mañana y quiero dormir. ¿Cómo en México? ¿En México ahora es? Es la 1 de la mañana en México. No, yo. vale. 1 de la mañana, hermano. Nosotros estamos aquí 4 de la mañana. Estuve contigo. Cállate tú, Guille. ¿Puedo tirar un dato antes de terminar esto? Me están escribiendo acá. Uruguay dejó afuera Argentina en Copa América en el 87 jugaba Maradona y en el 2011 jugaba Lionel Messi. Información. Pero ya no sabemos a eso. No sé por qué ya no sabemos. Gracias por recordarme que Maradona y Messi son argentinos. No me están escribiendo para Uruguay. Ese dato es lo que se saca. A ver, Uruguay a los mundiales es un teléfono que no quiere con color ninguno. Dice para que es argentino. No, no, Fabri. Fabri. Salgo del sistema Fabri. Que yo pongo esas cosas en contexto. O sea, yo cuando debatí con la cobrada ya les dije que Uruguay los eliminó en su casa en el 87 en el 2011 pero me parece que fuera de contexto me parece una terminada te estoy contando que están escribiendo acá que te tengo pedido permiso con las cosas de Uruguay. Yo las tiro cuando tengo ganas de tirar. Una pregunta, Fabri en Uruguay o en qué equipo sos vos? Porque tenés las dos camisetas de Uruguay. ¿Cómo, cómo? De Uruguay. Soy hincha de Uruguay. Ah, no son ni de Peñarón ni de Nacional. No, soy de Uruguay. Y decís quién es el más grande de Uruguay o no te la bancás. Pero para mí, a ver, para mí el más grande de Uruguay en Copa no. Si nos miró en Copa Intercontinental tiene los dos iguales. Y si nos miró Libertadores, si nos miró en Libertadores es Peñarol. Pero si nos miró en títulos totales es Nacional. O sea, están parejas. ¿Y en el historial? Y en el historial es un quilombo bárbaro porque si Peñarol cuenta... ¡Lombo bárbaro! Veinte arriba está. No, pero ahí está el tema también. Acá el Nacional y Peñarol son un quilombo bárbaro porque pelean cuando nació primero uno con el otro. Entonces, es muy difícil. ¿Por qué en Uruguay o en Paraguay no se puede decir que los streamers de qué equipos son? ¿Tienen algo en contra de la gente ahí? ¿Se ponen picante? ¿Cómo es que dicen? Yo digo siempre que de Buenos Aires. ¿De Buenos Aires? Yo soy de Wanda. ¿Eh? ¿Qué dicen? El tercer equipo más grande de Uruguay. ¿Qué digo? Tampoco es tan complicado, ¿no? ¿Cómo? Tampoco es tan complicado, ¿no? O sea, es Peñarol Nacional y alguien puede decir cinco equipos de Uruguay. Peñarol, no soy de Wanda. No, no. Wanda está por allá abajo. No seas malo. Sabemos que Peñarol y Nacional es grande. ¿Cuál serían los otros tres equipos en un top 5? Es verdad, bro. Danubio. Como nadie lo sabe, güey, ¿no? ¿Ah? Danubio, Wanda, defensores. Esos tres. Danubio está descendido, ¿no? No, no, no. No, ahora subió. Ahora subió. ¿Me subió? Hermanos, son las cuatro que no están hablando de la Liga, güey, evidentemente se nos acabaron los temas. Ah, ¿se hablamos en México? Si hablamos en la Liga Mexicana que se está hablando de igual. Igual, igual, igual Fabri sí es de uno de esos dos, pero yo no tengo que a quemar Fabri, no tengo que a quemar. Eso es si vos. Vos no tenés pruebas para decirlo. Nosotros nos conocemos de antes, pero nunca, pero nunca lo dije, así que estás mandando... A ver, tirala con código, Fabri, tirala con código, Forlano Suárez, se lo voy a entender. No, yo Suárez arriba de todo el mundo, sin duda. Pero eso no tengo duda. Pero a ver, el mismo hincha, hincha de qué cuadro seas, para mí no hay comparación entre Forlano y Suárez. No, no, no. No, para mí Suárez es más, pero es más grande el equipo del Wally sincha Forlano. Esa es mi opinión. Pero sí, para mí Suárez es mejor, pero Forlano es más yendo de ver. No, 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 no. ¿Viste Forlano cómo jugó el segundo tiempo el otro día en Villarreal? Se la morfaba a todas, ni una le daba a Riquelme, amigo. Pero vas a parlear por eso, boludo. Sí, boludo, todo el segundo tiempo la agarraba, la perdía, la agarraba, la perdía. Pero está entero físicamente, está entero físicamente, Forlano, está entero. Porque todos caminaban, andábamos, era el único que se movía, boludo. Se la daba a Riquelme, lo tenía al lado y la perdía todo el tiempo, parecía a Villa, amigo. ¿Sabes lo que los putines? Querían hacer algo en el interno, lo que pasa. Encarnaba y le pegaba, si no, no llegaban a la cocina por Forlano. Forlano la agarraba. Ramón, ¿viste la pausa que hizo? ¿Viste esa mamá? Sí, bueno, sí, el pasecito que dio, sí, lo subí a la historia de ahí, sí, sí, lo subí, lo subí. Pero bueno, si no era por eso, no llegaban a nadie. Uno de los jugadores más inflacionados, el jugador Recoba, ¿no? Recoba, inflacionado. No, Recoba, sí, en el interno. Se dice que es el tercer mejor uruguayo del siglo, después de, va, el cuarto en realidad, porque los tres primeros son Cabán y Suárez Forlano, pero... No, pará, te falta Guizia, que fue campeón del mundo en los 50, y que se roba a un 100.000 personas. Pero dijo el siglo, padre. Dijo el siglo. Yo lo pongo a Guizia como mejor jugador de Uruguay en el mundo, como mejor jugador. Después viene Luis Suárez. Pero dijo en este siglo. Está, pero te estoy diciendo histórico, histórico Uruguay, te estoy nombrando. Ah, está histórico. No, 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 pero está ahí, está ahí, está ahí. A mí me gusta más Obdulio Varela que Suárez, yo lo vi. Gracias, ¿cómo? Maradona, ¿vos viste a Maradona o viste video? Porque viste video, vos. ¿Cuándo lo viste a Maradona? Pues eso, pero puedo ver video, amigo, por lo menos. ¿Y yo ya puedo ver video? ¿Cómo que no? Pues eso, pero ¿cómo veo videos de los mundiales del 30? De 50 te estoy hablando, de 50. Hay un video de YouTube a la final del 30, lo puedo ver. Obvio, obvio. ¿Se entiende, por lo menos? ¿Se entiende, más o menos? Sí, sí, obvio. Por algo tenemos esta acá, mirá. Sí, no sé. Y mirá la que tengo yo, esta está chedete, ¿te gusta más esta? Sería la cuarta. Esta está chedete, ¿cuál te gusta más? Me gusta la mía, siempre. Sí, Patricia, sí, mostrále el escudo, me tienen podrido, te voy a mostrar, dale, mostrá tu escudo. Hasta mañana, vamos a dormir. Gente, yo los dejo. Gracias por estar, gracias por seguir, gracias por acompañar, les mando un abrazo, gente para todos, gracias a Vito por sumarte, gracias Mike, gracias Guille, Fabri, Alan querido, gracias por todo. Y quiero que voy a decir el último facto, Boca es el club más grande de Sudamérica, de Barcelona, de Europa, y Argentina, del mundo, no me parece. Dejo de decir una cosa acá, ¿cuál equipo, cuál equipo, ganaría un partido amistoso, Luxemburgo, o ese Curaçao? Empataría en 0 a 0, Curaçao gana. ¿Cuál es Curaçao? Porque está una pelea entre Cristiano Ronaldo y Messi, que 0-1, y Luxemburgo, o otro en Curaçao, ¿cuál ganaría un partido amistoso? Esa es la pregunta. Sí, está complicado. El tema es que a Argentina Curaçao le metió 7 goles, es casi imposible comerte 7 goles. No existe. No, boludo, ¿cómo estás a comer 7, boludo? No, olvídalo. 7 goles, como la... Bueno, olvídalo, no estamos para eso. Bueno, vale, que Chile te metí 7, chau, chau, muchachos, cuídense, no, como anda, chau.